Un sismo de 6 grados se registró en la provincia del Guayas causando la muerte de una persona en el cantón Simón Bolívar, además de daños materiales. En Guayaquil, el movimiento telúrico se sintió con fuerza y los ciudadanos evacuaron edificios, empresas y viviendas en medio del pánico. Ante la reciente información de una persona fallecida tras el sismo de 6.0 a escala de Richter, ampliaremos esta información más adelante. 17 horas con 30 minutos desde jueves y la tranquilidad fue interrumpida porque la tierra comenzó a temblar. En los centros comerciales en Guayaquil evacuaron las instalaciones inmediatamente. Asimismo en la terminal terrestre muchos corrieron por el susto. En este momento aquí en el terminal, increíble, toda la gente salió. En las ciudadelas urbanizaciones se vivió algo similar. Se trató de un sismo de 6 grados de magnitud con profundidad de 57 kilómetros que tuvo como epicentro un punto ubicado a 12 kilómetros del cantón Simón Bolívar en la provincia del Guayas. Y se sintió en 147 cantones del país. Después de unos minutos en las redes sociales continuaron aportando con más información y las consecuencias. Miles de personas que se concentraron en el centro de la ciudad. Otras que en las empresas paralizaron las jornadas laborales por varios minutos. ¿Qué pasó? Y en plena avenida 9 de octubre una ciudadana se desmayó. Es para que el susto era sangrado. Las manos se le quedaron en los dedos. Asimismo se reportaron daños en mampostería de hoteles, condominios, vidrios rotos en negocios de urdeza. Y mercadería por los pisos en los supermercados. Uno de los peores, porque esto fue una sola. Se activó el cueca antonal y reportó afectaciones en edificaciones del centro de la urbe. El presidente de la república, luego de un evento oficial en Guayaquil, se enteraba de los primeros reportes que le habían enviado de parte de la Secretaría de Riesgos. Ahorita estoy revisando la información y del ECO 911 me dicen que hay una persona fallecida en todo el país. Las principales autoridades se encuentran reunidas en el ECO 911, donde se espera que se actualice información de lo ocurrido en la provincia del Guayas. Por ese temblor que provocó susto en más de siete provincias, informó Charlie Pisa. Gracias.